La gente la tengo sirviendo ahí en ensalada Ya Ya Ese escándalo público Ese es un escándalo público Es maya, habla, es leyva No hay que ser, no para mí No hay que ser, no para abajo No, 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 no Sí, 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 sí No hay que ser, no, no No hay que ser, no, no Me merece, no, no No hay que ser, no, no No hay que ser, no, no No hay que ser que la pasión Es una superación Y más lo que siento, sí Es amor Lo que siento, lo que siento Ahora yo sé que es amor Lo que siento Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, gracias a ti. Hoy nos sentimos libres aquí en este barco que estamos compartiendo. Represión. ¿Ustedes algo que quieran decir? ¿Verdad? No, que todo quedó muy bueno. ¡Ay, baby! ¿Quieres decir algo para el exilio? Algo por el 24 de diciembre ¿Vale? 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 ¿Quieres decir algo para el exilio? Rubén ¿Quién está? Bueno, tiene clauses mejor Carganta en este país completo A todos las ganas del chino ¿ この regime? ¿Lo que quieras? Eric Eri, 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 ¿algo quieres decir para el exilio? Yo quiero decir algo de el exilio, quiero ir a Cuba libre, ir a base del régimen de los castros, eso es lo que deseo. Nos apoyamos todos, estamos aquí, a Eri con el mismo pensamiento de que queremos la libertad para todos, y que los castros sepan que nosotros somos más fuertes que ellos, ¿por qué? El caso es Raúl, Raúl. Los castros, los castros. ¿Usted? Yo, que sepa el exilio y que tenga cada día más fuerza, de miedo a eso, de evitar que no somos un corrupto, somos un pueblo entero que tiene miedo y ansia de ser libre. Yo quisiera estar celebrando este 24 en otro país más libre. Porque aquí en Cuba, tenemos un tremendo régimen. Kiko A todos los hermanos del exilio, vamos a seguir luchando porque Cuba sea libre y porque los castros se vayan. Señor. La gente del exilio, vamos a seguir luchando porque hay una democracia en Cuba y no con las votaciones de los presidentes. Señora. China. ¿Por la música? ¿Por la música más bien? ¿Sale otra vez un poquito de agua, Rubén, que quiere agua ahí? ¿Rubén, que quiere agua? ¿Qué tú dices? Poner la manguera del patio. Enganchar la manguera y ponérsela ahí en la boca para que previente. No, no, no. ¿Qué es esto? Está grabando. ¡Ahí, bueno! ¿Cuándo? ¡Ahí está grabando! ¡Ahí está grabando! ¿Qué es lo que pasa hoy? Yo te voy a coger Ya viene el agua ¿Para quién es ese? ¿Y tú cuándo vas a comer? Me voy para acá